de la historia continúa, esto en honor a los pioneros maragonistas de Cancún, si me permiten voy a presentar el freesilium que estará llevando a cabo la conferencia de prensa esta mañana, tenemos Alejandro Luna López, encargado de despacho del Instituto de Deporte de Benito Juárez, también está con nosotros Gabriela Guiñaga Correa, coordinador de Deporte Federado del Instituto de Deporte, Santos Enrique Tun Medina, coordinador del Comité Organizador Cristina Orquín Méndez, secretaria del Comité Organizador, Candelaria Núñez de Relaciones Públicas del Comité Organizador y por supuesto Rosy Navi, la presidenta del Comité Organizador y me voy a permitir cederle las palabras justamente a la licenciada María Cristina Orquín Méndez para que nos hable de la conferencia. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días, excelente mañana, excelente lunes a todos y primeramente muchísimas gracias por contar con su presencia, por contar con su valiosa estancia aquí en el Instituto del Deporte, gracias a todos y cada uno de los medios de comunicación que tenemos, gracias a esta mesa tan extraordinaria del freesilium, gracias licenciado Luna, que usted es el primero que nos va a dar unas palabras y de antemano yo le doy las gracias a cada uno. Santos, muchísimas gracias por estar en este, es ya una carrera que está valdísima. Nadia Guiñara siempre apoyando el deporte, muchísimas gracias, tenemos una presidenta de honor, la campeonísima, Rosy Davila y por supuesto también pioneras, al igual que Candy Núñez, nuestra profesora, que está aquí en Relaciones Públicas, a sus órdenes, el senorín, en todo esto, gracias y entramos de lleno a los informes de la carrera, gracias. Si nos regala unas palabras el licenciado Alejandro Luna, del despacho del Instituto del Deporte. Claro, pues primero que nada, buenos días, buenos días a todos, ya lo dije, estoy encantado de poder saludarlas y saludarlos, medios de comunicación como siempre, ustedes son pieza fundamental de lo que se realiza en nuestro municipio para darle eco y para darle conocimiento a lo que se hace. Felicitarlas por esta gran iniciativa, que importante es poder recordar efectivamente cómo se ha iniciado este deporte y ya esta disciplina ha crecido de una manera increíble y hoy en nuestra ciudad, en este año y el año pasado hemos ido batiendo récords con tantas carreras, porque son muchísimas carreras las que tenemos, todavía este cierre del año, bueno, tenemos muchísimas carreras importantes, todas, donde vemos a grandes atletas de diferentes sectores de la población, es interesante ver como restauranteros, hoteleros, gerentes de diferentes áreas, de todas partes les encanta el correr y poder participar en alguna de las carreras que se presentan en nuestra ciudad, y bueno, reconocer a estas grandes figuras que fueron las que han impulsado a los runners de tantos años y que seguimos viéndolos participar y que seguimos viendo como generaciones y generaciones de jovencitos, los jovencitas van adoptando esta disciplina y van haciendo deporte en su vida, así es que yo encantado de eso, el Instituto Municipal del Deporte siempre con las puertas abiertas, tenemos una presidenta municipal a la Pati que le encanta también, que le encanta el deporte en todos los aspectos, no solo porque lo conoce, sino también porque lo practica, y bueno, eso es más fácil para nosotros en el tema de poder trabajar y de poder continuar. Tenemos varias sorpresas en el año, en diciembre ya creo que ya corrió el rumor de lo que estamos preparando, sin embargo hoy nos enfocamos a esta gran carrera que es el homenaje, y me da mucho gusto ver a diferentes actores, promotores que se han sumado a esta carrera en conjunto, me da gusto ver que la familia de los runners se suma a cosas como estas importantes, buenas que son simplemente de beneficio para las ciudades, muchas gracias a todos y felicidades, son bienvenidos, esta es su casa. Gracias, muchas gracias. Si nos regala unas palabras la presidenta del Comité de Organización Proposible. Sí, cómo no, yo creo que primero que nada darles las gracias por tu hospitalidad Alex, Gaby, a todos los medios, yo quiero hablarles de algo muy importante, esta carrera que fue idea de nuestro amigo Santos, de reconocer a todos los pioneros maratonistas, a nadie se le había ocurrido, les dijo él, pero ¿por qué no? Si hay muchos, habemos muchos, inclusive muchos van a venir de otras ciudades porque se enteraron y quieren ser parte de esto. Y lo más importante es que va a haber todas las categorías, no solamente libre, máster, veteranos, veteranos plus, sino que ahora se ha abierto la categoría, este, veteranos, eh, Platinum, para los más de 70 años. Esta premiación va a llevar, este, en especie va a ser, porque las demás categorías se va a premiar del primero al tercer lugar, eh, en todas, todas las categorías con tres mil, eh, mil quinientos y mil. Entonces, este, hay otra cosa muy importante que llama mucho la atención y es el bono de cinco mil, el bono, el bono de cinco mil pesos para aquellos que rompan el récord de tiempo, en este caso los hombres de 15 minutos con 30 segundos y los de mujeres 18 minutos con 30 segundos. Entonces, esta es una, es una, es un brujo, ¿no? Facilísimo, dice Gabriel. Bueno, sí, porque no es un brujo. Por eso, es que esta carrera no solamente está enfocada a los, a los viejos. Están invitados todos los jóvenes que están participando ahora en todas las carreras. Y cualquiera de ellos podría ser el ganador de esto. Y lo que se recaude de las inscripciones va a ser íntegramente a las premiaciones. A lo mejor es una carrera con causa, pero el comité organizador no tiene ningún, ningún, este, beneficio. Simplemente el puro gusto de convivir, de juntarnos nuevamente todos los corredores viejos y con los nuevos, por supuesto. Y este, y esa es, esa es la finalidad de esta, de esta carrera que esperemos que puedan asistir mucha gente y creo que ya hay mucha animación de ello. Gracias. Vamos con las palabras de la maestra Kani Múñez, encargada de Relaciones Públicas del Comité Organizador. Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días. Primero adiós, porque sin él no estuvieramos aquí. Segundo, medios de comunicación. Gracias, gracias siempre por estar. Si ustedes no saldrían a luz todo esto, tepearse. Gracias, gracias por siempre estar en nuestra historia, siempre estuviste a la entrevista y demás. Muchísimas gracias, Héctor, a todos, todos por estar aquí. Director del Instituto Municipal, muchas gracias por todo el apoyo y la facilidad en toda la carrera, la seguridad, en la física y la protección. Gracias a mi amor, Gabriel Aguilar, muchísimas gracias. Sando, gracias por esta hermosa idea que tuve nuevamente. Rosita, gracias por existir, mis compañeras de muchas, muchas batallas, sueños y demás. Estamos orgullosos de ser una de las primeras maratolistas de Cancún. Y crecimos con Cancún. A mí me da mucho sentimiento, la verdad, Cris y gracias. Es una niña muy, muy movida, muy, muy atenta y que agradecemos. Todo eso se necesita para que salgan en un evento. Sí, y como de Relaciones Públicas, el primer paso para mí fueron los patrocinadores. Quiero hacer mención de alguno de ellos porque sin ellos no se puede realizar, ¿verdad? O nos facilitan mucho las cosas. Hago mención del señor Daniel Osono. Gracias por las playeras, hermosas playeras. Y el Dani. Muchísimas gracias. Al grupo Sadassi, gracias, gracias, amigo. A Fabio Green, a J. Paque de las Medallas, a Alberto Cárdenas, a Grupo Verde, a la empresaria licenciada Paola Guillén, que siempre nos aporta. Ahí vamos a tener fruta muy rica. Y para después de la carrera, que es del Grupo Verde, a Blue Runners, al licenciado Andrés González, y a la señorita Diva Romero, por hacernos el increíble lobo. Muchísimas gracias, licenciado, gracias por aquí, ya lo vi. A Blue Runners, a Héctor Benizal, gracias, amigo, por todo su tiempo inmanuable. Gracias por las entrevistas y los videos hermosos. Gracias a Cancún Athletic, a Toxia, al profesor Bart, a Cronos, al profesor José Guadalupe, que nos va a ayudar en el puenteo, que es muy, muy importante. Gracias, profe José Guadalupe, por siempre apoyarnos. A Rollers Cancún, Cristi, gracias, nena. A CPS Running Team, a Juan Rodríguez Banano, que es muy importante, él está en Cozumel, él nos va a traer hasta aquí, a Cancún, al padrino de la carrera, que es nuestro medallista olímpico, nuestro orgullo mexicano, Benjamín Paredes. Muchísimas gracias, amigo, mejor conocido como Banano. A Nocturnos, Running Team, a Prana, a Reana Gutiérrez y Pedro Pigueroa, a Cancún Asletic, a Copias y Frenta Nani, Andrés Cruz, a Polinar, que nos va a dar unos cuatro pares de series, porque después de la carrerita vamos a tener varios, varios regalitos, vamos a rifar varios regalitos para que se motiven, que se inscriban, están a tiempo. Por favor, va a ser una carrera muy bonita y pues aquí una servidora que también va a estar como patrocinadora del efectivo para uno de los premios de los señores participantes y deportistas. Pues muchísimas gracias a todos y a todos ustedes, de verdad, Liza Alejandro, es una persona hermosa, sencilla, y también estamos para apoyarte, somos compañeros de trabajo también, pero gracias a todos ustedes, gracias por el equipo. Buenas tardes. Excelente. Excelente. Licenciada María Cristina Oquín, se me ha quedado en la corredora. Claro que sí, compañeros, y tiene razón también todo lo que ha comentado y bien se dice también que es una carrera hecha por corredores, para corredores, donde sabemos la necesidad que tenemos cada uno, estamos comprometidos con el deporte y por supuesto seguimos promoviendo el deporte junto con el Instituto del Deporte. Y voy a mencionar, atención por favor, para los datos generales de lo que va a ser nuestra primera carrera, la historia continua, en conjunto con nuestro coordinador general, el señor Santos Timberlina. Empiezo con los primeros puntos de una carrera. La fecha, el domingo 17 de noviembre del 2024, la cita es a las 5.50 de la mañana, la hora del calentamiento, a partir de las 6 para que estén puntuales y listos para correr esos 5 kilómetros. El lugar de la salida, el lugar de la cita es en la avenida Bonampat, en la ruta Bonampat de Cancún, Quintana Roo, frente a Plaza Malecón Las Américas. La cuota de recuperación es algo súper importante, 150 pesitos, cuota de recuperación, está súper, súper accesible. La cantidad de participantes que tendremos es para 500 corredores, así es que inscríbanse amigos, tenemos muy, muy, muy pocos lugares para que no se queden fuera de este gran evento que está súper padrísimo, súper accesible, pensando en todos ustedes. Y a continuación tenemos, perdón, las inscripciones son en el kilómetro cero de lunes a sábado de 8 a 9 de la mañana, y por las tardes en el Toro Valenzuela de 6 a 8 de la tarde. No hay pretexto, tienen en el día y tienen en la tarde para que se inscriban. Como ya lo comenté, tenemos los últimos lugares. Y a continuación viene el detalle importantísimo de lo que es la premiación, las categorías, el consejo, etc. Muchísimas gracias por su atención, cedo el micrófono y la palabra a San José. Muy buenos días, pues la verdad yo, pues sí, estoy muy sorprendido, muy contento, muy feliz. Como decía, pues Andi, gracias a Dios, antes que nada. Y pues gracias al apoyo del Instituto de Deporte de los clubes aquí de Cancún. La verdad, la verdad, yo estoy muy sorprendido por todo lo que, pues, se nos ha estado presentando, ¿no? Para ir llegando a cabo este evento. Yo no sé si es que tuviese la sensación que tiene. Yo me acuerdo cuando lo plantee, bueno, por primera vez al buen amigo, que quedarse en una carrera de Arrugas, le comenté de este proyecto. Adelante. A los compañeros de los clubes, a Julio, que siempre nos ha apoyado. No quiero decir todo lo que se comentaba. La verdad, muy contento, ¿no? Y Héctor, que se unió con nosotros con lo de las entrevistas. Yo, en el 2022, pues, hubo una idea, ¿no? Con él, cuando se hizo la primera edición de la carrera de Los Chichos, que, por cierto, ya estuvieron. Sí. Y surgió la idea de, por último, entrevistar a los corredores, como él decía, antiguos, ¿no? Y me pareció muy buena idea y se empezó a llevar a cabo todo. Es este... Se unió Héctor para darle mejor calidad a lo que son los videos. Porque ahora sí que nosotros grabamos lo que teníamos a la mano. Ahí veo un video de mi abuela, de mi abuela, y de mi abuela, y voy a comentar el otro día. Y la verdad, la verdad, este... Y me gustó el comentario de alguien que dijo, por allá, esos chavos trabajan con lo que tienen en la mano, que saben, ¿no? Entonces, este... O sea, como sea, pues... Eso nos ha motivado a... A seguir con esto, porque, pues sí, es un gran trabajo, ¿no? Y eso me parece, la verdad, todo el apoyo que estamos recibiendo. Siempre lo voy a decir. Solo nosotros, definitivamente, no hubieras disponible, ¿no? Entonces, yo les agradezco bastante. Y aparte de... De lo que es la primera acción de documentos de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera, y veo gente de 70 años. Ahí están, ¿no? Ahí se están inscribiendo. Y va parejo, ¿no? La meternos plus. ¿Sí? Ahí están. Va a haber... Va a haber... Va a haber... Tiro ese día, ¿no? Esto no lo hace. No lo hace, porque... Ahí meternos cuatro. Master. Libre. Esto tiene paredito, ¿no? Es una buenísima carrera primero de la carrera. Entonces, este... Nos estamos preparando para eso. Sí, queremos que... Poner todo en nuestra parte para que salga todo bien. No somos perfectos. Sí, a lo mejor haya algún otro terror por allá. Te vamos a tratar de que sea una buena carrera. Que la gente se vaya a luz ese día. Y que digan que debemos la febrero de eso. Claro. Eso sería ideal, porque ahora sí que... Creo que la plaza de la historia continúa. Aquí nuestro amigo Pepe, ¿sí? Cuando se formó el comité, Y yo con Eric y con Mota llegamos con un nombre diferente. En ese momento se conformó el comité, Se integró Candy, Se integró aquí, Doña Rosita. Y llevamos a votación. Nosotros llegamos preparados. Y aquí ya es un nombre para la carrera. Se conformó el comité, Se llegó a elección. Eric se volvió y dijo, Perdón. ¿Qué pasó? Es la votación, es la votación. Están declaraciones. Córtale a mi chavo, Córtale. Córtale a mi chavo, Córtale a mi chavo. ahí subió el nombre de la carrera y surgió la idea por medio de Candy y de la doña Rosita que sea en honor a los pioneros maratonistas de Candy se llevó a votación y quedamos fuera nosotros como lo comentamos y quedó el nombre y digo, os digo, recuerden que un comienzo es un función de lo que diga la mayoría, que nosotros lo respetamos y de ahí, pues, yo comentaba, bueno, le falta algo algo le falta en la carrera y me dice, Rosita, vos también estés bien también le tiene muchas ideas y dije, bueno, llegó, me acuerdo que agarró la libreta ahora te lo vemos luego, luego, agarró la libreta de nuevo y luego responde a escribir y surgió la palabra, la historia continúa y primero Dios, esto debe continuar así es la sede, va a ser en la Malicón, Américas sí, y por una parte, es una ruta de los constructores de ese coban, ¿no? la gente quiere correr en ese lugar sí, muy, muy padre quedó mejor todavía, ¿por qué? porque vale el estacionamiento vale el estacionamiento, comentaba el comandante que todos los que vengan por la casa de todos sí, por ahí pueden ingresar y vamos a tener todo lo que es el Malicón para estacionar vehículos entonces, yo creo que mucho mejor todavía y sí, me comento mucho que no sea la doble pina una sola pina para haber espacio suficiente de todos los costados entonces, pues por mi parte es lo que es todo, ¿no? y este gracias por todo la verdad, la verdad fui sorprendido deseemos la palabra también a nuestro coordinador claro ya está échale, échale yo diré ya de los viejos también nosotros y cada de los primeros a los primeros como los primeros sí, como bien dice aquí todos los paneles sorprendidos todos la verdad que ha tenido el rumin en nuestra ciudad en el estado yo puedo decir con mucha propiedad que iniciamos esto nosotros para poder participar en una carrera pedestre teníamos que viajar a la ciudad de Mérida que era donde más había ¿verdad Rosita? sí nosotros aquí internamos internamos y no había carreras iniciamos esto verdad se inició el maratón de Cancún pero no hubo carreras alternas entonces empezamos a trabajarlo tenemos permiso del instituto de ser la sede para poder formar la carabinalización de las carreras y él ha estado de verdad muy nutrido como dice Alex tenemos carreras por todo el año tirar para arriba sí tirar para arriba realmente hay carreras muy importantes competitivas pero también tenemos que apoyar a las carreras que hacen con causa eso es importante ¿verdad? porque no solamente es internal y hay que correr y ese día lo puedes hacer con un entrenamiento y poder participar en una carrera con causa porque no 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 es fácil ustedes que están ahorita organizando una carrera saben que no es fácil saben que hay que batear mucho si no hay está que nos lo repienta fluye ya dicen no ya no quiero David si se nos ha ido a la bandera así es esto y y y miren no es no es mentira increíble que nosotros los corredores es muy difícil no nos aplicamos realmente en las inscripciones siempre esperamos el último día o dos días antes me imagino que así está pasando me han comentado que que era como para que ya estuviera lleno y pidiendo más espacios y todavía no se cumple yo pido por favor a los medios de comunicación que nos ayuden a llevar esto a ver porque como bien pusieron el nombre la historia continúa que quiere decir que vamos por más Alejandro Luna gracias por señor director por apoyarnos siempre cuando nos atoramos ahí con alguna autoridad o algo Alejandro siempre habla y dice y buscamos lo mejor para que esto suceda buscamos que sucedan las cosas y Rosita Candy ¿verdad? Sergio Julio Blue Mario y todos los demás están aquí se unieron para formar una carrera muy importante ya queríamos que se hiciera Héctor esos videos viajó hasta Isamal viajó a todos lados buscando a los corredores íconos de aquellos tiempos que ahora ya van a venir a la ciudad a participar y ser reconocidos muchas gracias se cambió la ruta donde original había sido del estacionamiento el cero hacia Puerto Juárez pero en acuerdos con tránsito ya nos van a autorizar a la Buena Pan que es la estrella y la ruta de la Buena Pan porque hace mucho que no corremos en esa ruta por cuestiones del puente de la realidad y todo y se complicaba mucho gracias a Dios ya nos lo permitieron y este va a ser un buen evento muchas gracias muchas gracias a todos y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas esto no sería posible si los patrocinadores le vamos a ceder la palabra al señor Daniel Osorio hola hola antes que nada hola antes que nada quiero agradecer a este establecente de verdad que Alex Luna si algo quiero reconocer de verdad es este tu trabajo tu trabajo lo quiero reconocer llevo dos años en Cancún quiero y antes decía ese 24-7 que estoy viendo efectivamente 24-7 de puro deporte la verdad has volteado a ver este este grupo de deporte que es el atletismo a lo cual a nosotros nos invita y nos motiva sobre todo nos motiva a construir con un granito de arena para llevar a cabo estos eventos porque esto nos va a ayudar a la comunidad nos ayuda a integrarnos más a vivir en sana convivencia comentando el deporte alejando a los jóvenes de los vicios de las drogas que es el objetivo principal del deporte ¿no? mente sana y te cuerpo sano y estamos muy agradecidos con ustedes con las autoridades del deporte la niñaga siempre dando siempre sus empujes y a todos los que encabezan los clubes deportivos red runner aguares runers platicaba con el profe sobre los proyectos que vienen a futuro en cuanto al deporte el atletismo agradecido contigo agradecido contigo agradecido con el trabajo municipal y de verdad deseaste a todos por su evento no tengo palabras no tengo como agradecerles para que me hayan invitado a formar parte de esto y como dijiste Santo la segunda edición claro que sí vamos por la segunda edición eso gracias gracias a ti ahora sí compañeros de los medios de comunicación si me ayudan levantando la mano al nombre de su medio y preguntan si tienen alguna duda ese montón de muchachos yo voy por uno para que no quedó bien claro Rafael García de Curiódico por esto ¿dónde va a ser la zona de meta salida y meta y la premiación ¿en qué lugar lo van a ser? ¿y cuántos participantes esperan que se escriban en esta carrera de la estrella? Sí, mira la carrera inicia como la conocemos como la estrella en la entrada de la rambla en la entrada de la rambla enfrente precisamente de la plaza perdón de la plaza de las américas es la ruta que consume el sur como la ruta de la URAMPAC está diseñada esta carrera para estudiantes voladores ¿qué distancia Mario Vázquez de todo el torre? va a ser 5 kilómetros creo que faltó femenina categoría ¿cuánto? 4 categorías libres máster veteranos 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 plus y el castigo de arriba de 70 años ¿y esa es la que tiene el tiro? ¿el estímulo? ¿cuál es la que tiene? todas y el bono es para la mejor marca para la mejor el absoluto la libre queda abajo de 15 30 en caballeros y en dama abajo y en chica ¿qué corredores ya de trayectoria o de corredores que han hecho el uno del primero que ganó el maratón de algún que salió o de su nombre o de su nombre ¿algunos de esos corredores van a participar de los antiguos de los grandes corredores? sí de hecho ya están inscritos varios por allá que están fuertes todavía precisamente en las entrevistas que hicimos incluso a varios de hecho ya esta semana cerramos las entrevistas con nuestro buen amigo Daniel Luna el bombarde ¿ah! ¿el interno? hemos entendido que está lesionado pero primero Dios va a asistir yo también se me estaba pasando de hecho tenemos nosotros 40 reconocimientos ya listos para entregarlos ese día a los 40 pioneros sí queremos hacer una carrera ahora sí muy emotiva que se sienta que es una carrera un homenaje a ellos precisamente me estaba pasando los 40 reconocimientos más y se puede aprovechar después recorrerla en abril cuando es una fiesta en el año en el seco de Cancún porque esta es una fiesta que debería estar en la gente de la ciudad entonces las carreras creo que van muy ligadas a la ciudad la próxima empezaba la ciudad a crecer entonces si se podía buscar abrir no es una carrera pasada pero las fechas también o sea el 50 cualquier fecha es buena para la fecha claro vamos a poner a consideración el cambio de fecha bueno para ser un más cercano si el término hoy la catoria no puede ser juventud acumulada hay que ir anotando todas esas ideas ¿no? latino latino ¿no? hay que ir anotando todas esas ideas ¿de por edades o por categorías ahí ¿cuál sería la que más más gente tiene? o sea por las cuatro están parititas ¿cuál es la que tiene más? la libre la libre libre y más pero la libre es a partir de 18 ¿te va a romper el dedo rápido? 18 bueno a 39 años la libre es a partir de Walshiel está es una zona son antojables pero es una zona también de respeto sí mucho respeto de 15 minutos ¿quién es el fin? 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 si podemos presentar la playera claro y la medalla por favor sí la medalla está muy bonita dice por atrás en homenaje a los primeros maratonistas de Cacur y vamos a la foto la historia continua pero antes perdón quiero aclarar las playeras son 300 playeras que nos donaron y va a ser para los 300 primeros que cruzan la meta ya lo que era la medalla la medalla va a ser para todos los por clases espérate más espérate gracias gracias gracias